De todas maneras, sabemos que del otro lado estuviste haciendo de televidente. Estuvimos haciendo de televidente excelente todo, así que muy lindo. ¿Conforme? Excelente, Bardo. No tengo nada para agregar. Bueno, bienvenido. Igualmente, gracias a vos, Lucre. Bueno, mucha información preparada para el día de la fecha, como siempre del orden local y provincial, y también se destaca del orden nacional, porque, bueno, este fin de semana ha sido protagonista esta noticia que tiene que ver con este recital del indio Solari, con las muertes y también con los accidentes y heridos que se han presentado en este recital, que afecta también a Tierra del Fuego por jóvenes fueguinos. El tema del día, lo que ha sucedido en Olavarría, lo que debió haber sido una fiesta, terminó en tragedia. Por supuesto, hay fueguinos que pudieron retornar, muchos que son estudiantes y volvieron a sus lugares donde estudian. Y hay otros fueguinos, como el caso de Robles, que vamos a estar hablando, tenemos una comunicación telefónica en minutos nada más, con nuestro corresponsal, con Claudio D'Amico, que está allí en Olavarría, y nos va a contar cómo está la situación actualmente y también con los familiares, de uno de los chicos que está internado, que se encontraría en leve mejoría en terapia intensiva allí, en el hospital de Olavarría. Exactamente, ese va a ser uno de los temas más importantes a desarrollar en esta edición. ¿Te parece si chusmemos un poquito cómo está la ciudad a esta hora? Vemos nuestra cámara de exteriores. ¿Qué es lo que pasa con la tormenta perfecta que habían anticipado que lo vi? Bueno, quizás más tarde, llegada la medianoche, quizás, ¿no? Se habla de un fuerte temporal de viento para toda la región patagónica. En principio podemos ver nuestra ciudad nublado, ¿eh? Tiene pinta de nieve, ¿te parece? En Montolivia ya no se ve, cinco hermanos menos todavía. Vos sabés que me parece que sí, ¿eh? Me parece, ¿no? Viste cuando te dicen, vuelo a nieve. ¿Cómo es el olor a nieve, señora? Vuelo a nieve. Claro, y esa sensación de frío que empieza tan temprano en el año, me parece que se viene un invierno complicadito. Se viene, se viene. Ahí está, bueno, seis grados la temperatura actual a esta hora de la tarde-noche, porque podemos decir, no podemos decir noche todavía, a pesar de que está todo cubierto el cielo y se espera una noche así, fresca, así que a tener ahí, mantenerse calentitos dentro de casa, mirando, por supuesto, la televisión pública, aquí a través de nuestra pantalla y a través de la página web, www.canalonsusaya.com.ar. Allí también pueden encontrar en nuestra plataforma virtual toda la información, todas las notas, ¿no?, que se están mostrando aquí en el noticiero y también lo que se anticipa, la nueva programación. Falta muy poquito, recordemos, a partir del próximo, ¿lo decimos? ¿Podemos decirlo o no? Hay que esperar. No, 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 no. En días, en días vamos a anunciar cuáles son las novedades que se vienen para la programación de nuestro canal, la televisión pública Fodina. ¿Te parece si comenzamos con los principales títulos de la jornada? Aquí están. Nueva Expo Encuentro, se realizó una nueva Expo Encuentro en Ushuaia de Economía Popular, relacionado con el Día de la Mujer. Hubo presentaciones artísticas y también 65 emprendedores de distintos rubros, textil, madera y gastronomía, todo en conmemoración del 8 de marzo. Procesaron a empleada pública por encubrimiento. Se conoció hace días desde la delegación de Buenos Aires de la obra social de una empleada presuntamente detenida por drogas y se comprobó María Giselle Bongiorno detenida como partícipe del delito de tráfico de estupefacientes. Como consecuencia de esto, se desplazó a la administradora de la obra social en Buenos Aires, María Inés Fernández. Tragedia en Olavarría. Lo que tuvo que ser una fiesta fue finalmente una tragedia. Foguinos que fueron al recital del Indio Solari en Olavarría también sufrieron inconvenientes para la vuelta. Daniel Robles continúa internado y se recupera favorablemente. El gobierno de la provincia colabora desde Casa Tierra del Fuego con la comunicación de los estudiantes. Comenzamos a desarrollar toda la información aquí en esta edición central y tenemos que hablar de lo sucedido al fin de semana. En conmemoración, una semana que acompañó... Dedicada a la mujer. Dedicada a la mujer. Desde la presentación de índices de violencia aquí en Tierra del Fuego, que fue un disparador importante para conocer las estadísticas en cuanto a violencia de género a nivel país. El 8 de marzo pasado el país estuvo atento a lo que sucedía aquí en los Estados Unidos. Además, con dos casos dentro de este índice, dos casos trágicos de violencia de género registrados en nuestra provincia. Y además, por otro lado, la conmemoración y celebración lucro. El fin de semana, una expo donde se unieron emprendedores y también artistas locales. Exactamente. Tenemos la palabra de la ministra Gargiú, lo que se refiere justamente a esta expo-encuentro. Una actividad interministerial, interinstitucional, que para nosotros es fundamental, porque en realidad representamos todos al gobierno de la provincia. El contexto de la escuela, del gimnasio, del polivalente de arte, es lo que le da también un sentido de música, de arte, de puesta en escena. Con una convocatoria impresionante desde nuestros emprendedores, de lo que tiene que ver con el Ministerio de Desarrollo Social, 65 emprendedores, como podrán ver, o como se pudo ver de todos los rubros, digamos, lo que es textil, lo que es madera, lo que es gastronomía. Y bueno, en un marco donde además la voz de las mujeres, que tiene que ver justamente con este expo-encuentro de la economía popular, en conmemoración del 8M, bueno, impresionante las artistas. Nosotros aspiramos a que se siga continuando de este modo, porque entendemos que a nuestros emprendedores les genera un ingreso diferente, porque el público además es bastante variado, digamos, entre quienes vienen a ver los artistas, entre quienes también vienen por su propia exposición de sus productos. Entonces, lo que buscamos es eso, generar espacios de comercialización que sirvan para la comunidad en general, por los precios, por los productos de calidad, y también para aquellos que vienen a disfrutar de algún espectáculo también. Y también para ellos que del día a día es necesario también el ingreso de la economía familiar. Cambiemos el tema en lo que tiene que ver con la presentación de proyectos productivos. Esto se enmarca dentro del COFESID y está gestionando justamente nuestra provincia, el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Desde el Consejo Nacional se destinan 25 millones de pesos en inversión para proyectos de estudio. Esto es para personas que se encuentran cursando las distintas universidades, como la Universidad Nacional Tierra del Fuego y la UTN, y también como distintos protagonistas y personajes de nuestra ciudad, quienes quieran colaborar y participar en lo que es mejorar la calidad de vida. Para eso se busca financiar estos proyectos desde el COFESID. Hablamos con el Ministro de Ciencia y Tecnología, Gabriel Corri. Nosotros vinimos trabajando todo el año pasado en la línea de financiamiento de proyectos del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología y realmente hemos transcurrido un año con muchas experiencias de ida y vuelta. En realidad nosotros lo que presentamos son ideas proyecto al Consejo Federal y a partir de las observaciones del Consejo Federal vamos formulando los proyectos. Hoy realmente podemos decir que hay casi 25 proyectos presentados, muchos de los cuales ya han sido aprobados y cuentan con financiamiento. Y justamente como estamos a mitad de año vamos a estar cerrando las convocatorias, estamos haciendo una jornada para reforzar todas las cuestiones vinculadas a la formulación, el monitoreo y la rendición de los proyectos. En este momento estamos con directores nacionales de Ciencia y Tecnología, equipos técnicos y estamos trabajando con una cantidad de actores de la provincia, estamos hablando de los centros de investigación, el CADIC, las dos universidades nacionales, UVT, que son las unidades de vinculación tecnológica y actores profesionales investigadores interesados en formular o participar en la presentación de proyectos. ¿En cuanto a los fondos destinados a estos proyectos? En el Consejo Federal este año se habilitaron alrededor de 25 millones por jurisdicción, o sea que nosotros estamos en ese marco, distribuidos de una manera acordada en el seno del Consejo y bueno, estamos trabajando en las distintas líneas. Nosotros estamos presentando proyectos en absolutamente todas las líneas, las líneas son de vinculación, de fortalecimiento de los sectores de turismo, sectores municipales, sectores de producción, sectores de innovación, entonces estamos trabajando en absolutamente todas las líneas. Hay una que se hizo a medida, a pedido de esta jurisdicción, que es la formulación de los proyectos para tener los BITEF, los BITEF son vinculadores tecnológicos federales, ya incorporamos a la doctora Fernanda Negri en el Ministerio como vinculadora por Tierra del Fuego, y hemos extendido esta propuesta a todas las jurisdicciones del país, todas las jurisdicciones hoy tienen su vinculador tecnológico, hemos trabajado en forma transversal con otros ministerios, en particular con el Ministerio de Educación, donde hemos presentado proyectos que ya están aprobados y esperemos que a la brevedad lleguen los financiamientos para robótica educativa, para todo el sistema educativo, para las tres localidades de la provincia, así que bueno, estamos en consonancia con los avances y los acuerdos que a nivel nacional el Ministerio está llevando adelante. Desde el noticiero Edición Central se vino acompañando el inicio de la campaña Antártica 2017 y el reabastecimiento de las distintas bases antárticas, tanto científicas como también militares, y todo desde Tierra del Fuego fue un punto, digamos, de partida en cuanto a la distribución de lo que tiene que ver con lo necesario y lo primordial en las distintas bases. Exactamente, pudimos dialogar con Gustavo Lescano, quien es el referente antártico, quien se refiere justamente a lo que tiene que ver con todo este equipamiento que se ha destinado para la campaña Antártica, una gestión por parte del gobierno de la provincia, sumado también al apoyo que tiene de Nación para poder llevar a cabo este tipo de tareas. La campaña Antártica 2016-2017 fue llevada a cabo con éxito, junto con todo el equipo de trabajo que depende de esta referencia logística antártica del Ministerio de Educación. Este año pudimos llevar a la escuela más de 2 toneladas de carga, siendo que una primera mitad salió directamente de Buenos Aires, que fue la caldera, la caldera que se ha roto en diciembre del 2015, y por cuestiones logísticas justamente no podía llegar esa caldera en tiempo durante la campaña Antártica 2016, siendo que los docentes que se encontraban invernando ese año, Romina Lemos Pereira y Néstor María Franco, pudieron paliar la situación con una caldera de repuesto y reparándola durante todo el año, hasta que llegara la nueva caldera en esta campaña. La caldera fue adquirida por el Ministerio de Educación en una empresa en Buenos Aires. Es un trabajo muy silencioso y muy arduo que llevan adelante todo el equipo de... Y la caldera pudo llegar a destino a base Esperanza, ya está instalada y por suerte pueden disfrutar de lo que es todo el calor que emana esta gran caldera, porque es una caldera 3 veces más grande de la que tenía ante la escuela, y justamente por eso no llegaba el agua caliente a los radiadores que tenían las aulas del fondo y se congelaba. Aparte de la caldera también se pudo llevar una impresora 3D que fue donado por una facultad, también salió de Buenos Aires, y pudo llegar un equipamiento que dona todos los años, dona una gran parte de equipamiento de la escuela, dona Los Padrino, que son la empresa EXO de Buenos Aires, también un escáner 3D y otros equipamientos más. El Ministerio de Educación de la Nación también hizo su aporte con un ADM, un aula digital móvil, también salió de Buenos Aires y pudo llegar a destino final. Desde acá, desde Ushuaia, se preparó toda la carga con el equipo que está compuesto por Alejandro Beutey y Héctor Fernando Cascú, docente antártico también referente, y pudo llegar la carga en tiempo y forma, junto con la carga personal de los docentes, saliendo más o menos alrededor de una tonelada de esta ciudad hasta el destino final, que es la base Esperanza. La logística arranca cuando termina una campaña, empieza la otra. Por lo tanto, como les dije, es un trabajo silencioso y arduo, donde trabajan un montón de gente, un equipo bastante consolidado, y con el apoyo siempre del Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, en este caso, por nuestra señora Gobernadora Rosana Bertone. Muy bien, continuamos con más información. Como lo habíamos anticipado, Lucre, al principio del noticiero, estamos en vivo, en comunicación telefónica, en directo, con nuestro corresponsal Claudio D'Amico, que se encuentra en Olavarría, más precisamente llegando al hospital. Claudio, buenas noches. Lucrecia y Ezequiel te saludan. Claudio, ¿nos escuchás ahí? No, ahí no escucho nada. Ahí está. Bueno, ahí estamos corrigiendo, ¿no? Para poder escuchar. Recordemos que también viene a consecuencia de esto, el colapso que hubo en materia de red telefónica. Claudio, ¿nos estás escuchando? Atento ahí. Ahora sí te escucho, Exo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, buenas noches, Claudio. Lo anticipábamos aquí en el noticiero. Lo que sucedió, lo que fue, lo que tendría que haber sido una fiesta, terminó en tragedia, y más precisamente vos conocés más del tema, porque estuviste allí, ¿no? Sí, por esas casualidades de la vida, estaba de vacaciones acá en mi ciudad natal, y coincidió con este evento del Indio Solari, que realmente todo presenciaba que iba a ser una gran fiesta, y terminó siendo esta tragedia que todos conocen. Bueno, Claudio, vos justamente sos de Olavarría. ¿Podés informarnos con exactitud cuál es la población exactamente de aquella ciudad? Olavarría tiene una población, el partido de Olavarría, no la ciudad, el partido Olavarría, que tiene unas 5 o 6 poblaciones alrededor, son unos 120.000 habitantes. Claro. Porque ahí justamente surge este gran colapso que sufre la ciudad, porque recibe, más o menos, se habla entre 300 a 350.000 personas, hay números que hablan de 500.000 personas, lo que ha hecho, bueno, justamente, tantos inconvenientes en materia de comunicación, sobre todo. Yo creo que es más cercano a las 500.000 personas, lo que la gente que anduvo por acá por Olavarría en el fin de semana. Vos calculá que desde el fin de semana largo, del 26, 27 de febrero, había gente acampando ya acá en Olavarría. Claro. Y el sábado, solamente el sábado, hasta las 20 horas, pasaron 170.000 vehículos por el peaje que está acá a 10 kilómetros. Terrible. En la ciudad quedó colapsada totalmente, bueno, lo que se vio, digamos, la ciudad por ahí, hoy están dando la razón a que fuera gobernador de la Tierra al Fuego, Elio de Esteberri, que prohibió a los, en ese momento a Patricio Rey, acá en la ciudad de Olavarría, hace más de 20 años, porque la ciudad no estaba preparada. Y bueno, quedó demostrado que por ahí no estaba tan alejado y pasaron 20 años. Claudio, comentanos puntualmente con respecto, bueno, lo que veríamos hablando, que ya se habló desde esta mañana, sobre la gente que fue al recital y más precisamente fue ahí, ¿no? Recordemos si por qué hacemos esto. Muchos fueinos que están estudiando en distintas provincias o en Capital Federal, que vuelven a Capital, y por ahí perdieron contacto con sus familiares por horas, por diferentes motivos. Uno de esos era que se les había acabado la batería del celular. Muchos han perdido el celular también. No tenían comunicación, se los robaron. Otros que les robaron y otros que sufrieron accidentes, tal es el caso de este joven de oriundo de la ciudad de Riverande que se encuentra internado. ¿Cómo es el estado actual de salud? Daniel Robles. Daniel Robles entró al hospital más o menos a las 3 de la mañana de la madrugada del domingo con un politraumatismo encéfalo-cranial y facial. Está todavía en terapia intensiva con respiración asistida. Lo que sí, Carlos, le pusieron el respirador normal, digamos. Está respirando bastante mejor. Nosotros estuvimos con la esposa hasta hace un rato y ahora estamos volviendo al hospital para ver cómo está. Pero, no, está estable y, bueno, tiene un golpe fuerte en la cabeza producto de que, bueno, un colectivo con el espejo le pegó en la cabeza. Eso quiero consultarte, Claudio, porque vos estando allí en Olavarría te has acercado, ¿verdad?, a los chicos que estaban justamente sin comunicación. Contanos un poco cuál fue la tarea que estuviste desarrollando. Hola, desde anoche, porque la realidad es que el fin de semana nos quedamos todos sin teléfono. No había teléfono, no había internet, no había nada en Olavarría. Anoche, por las redes sociales, me enteré de un listado de chicos de Tierra del Fuego que estaban siendo buscados. Entonces, de la mañana, por los lugares de la ciudad donde podíamos encontrar. Y, bueno, sobre todo, porque se comunicó la familia Coliborio conmigo hoy a la mañana para ver si podíamos ubicarlo. Y, bueno, empezamos a buscarlo por todos lados. Después terminó, terminamos encontrando en la terminal a alguien que nos dijo que se había subido un colectivo que iba a Necochea. Y averiguando, claro, la novia era de Necochea, el chico se fue a Necochea. Después, las hermanas vivas están en perfecto estado, están por ir para el retiro, todavía están en la ciudad de Olavarría. Después, anduvimos por todos lados. Está en el regimiento de tanques 2 de acá en la ciudad de Olavarría, hay más o menos 200 personas todavía acampando, ayudan de comer, le dan bebida, le dan todo, los mantienen ahí. No hay nadie de Tierra del Fuego. Se dificulta mucho buscar a los chicos de Tierra del Fuego porque ellos dan la información del lugar donde están estudiando, no dicen de dónde son. Entonces, se dificulta individualizar a los chicos. Nosotros lo que pudimos averiguar son estas hermanas vivas que los noces eran Verónica y Tamara, vivas, que están bien, son de Ushuaia, ya estaban por salir para el retiro. Después, este chico Coliboro que está en Necochea. Y del resto, que yo fui viendo en las redes sociales, ya no están en Olavarría. Porque recorrimos todos los lugares que hay durante todo el día de hoy y no están. Abreguamos en todos los lugares que estuvieron recibiendo a los chicos que estaban en recetar, la gente que quedaba en la calle y ninguno de Tierra del Fuego encontramos en el día de hoy. Solamente cuatro personas y la información de Daniel Robles que está internado en Terapia Intensiva a tener un tiempo acá en Olavarría. Claudio, recordamos también que desde el gobierno de la provincia de Tierra del Fuego dispuso un protocolo de emergencia desde Casa Tierra del Fuego que es en materia de logística y comunicación y también abastecimiento para chicos que se encuentran, como decías vos, muy bien, ya todos pudieron salir de Olavarría. Incluso se puso a disposición, lo dijo el propio ministro Gorbach, un médico de Casa Tierra del Fuego. Un médico también. Yo, mirá, hoy tengo entendido de que para la familia de Robles que está llegando esta noche a Ezeiza, creo, Casa Tierra del Fuego le puso un vehículo que lo va a estar esperando y lo va a trasladar acá a Olavarría. Así es. Eso es lo que me comentaron acá en el hospital hoy. Hay gente también de Río Grande que ha venido, hay un montón, la verdad que la barría todavía, todavía no ha vuelto a la normalidad y yo creo que va a costar unos días para que vuelva a la normalidad porque se ve gente por todos lados todavía. Vos, Claudio, la última, ya la última, también Lucre tiene una última pregunta para hacerte. ¿Vos específicamente estás en el hospital ahora? Estoy yendo ahora, estoy en la ruta, me tiré a un costado porque estoy volviendo al hospital. Estás volviendo al hospital. Consultarte, Claudio, la tranquilidad, por supuesto, a los familiares, sobre todo los chicos fueguinos que han ido a este recital y que no tenían contacto justamente con sus familiares, lo importante es que se les ha brindado asistencia y no quedan, tal cual vos lo decías, chicos fueguinos que tengan que ubicarse justamente, ¿verdad? No, mirá, yo recorrí, ya te digo, te repito, recorrimos todos los lugares hoy donde sabemos que hay gente y no encontramos a nadie más que la información de estas hermanas vivas que estaban alojadas en la Escuela Superior de Ciencia y Salud de Olavarrí, ahí estuvieron la noche, pasaron la noche ahí y hoy ya se iban para Buenos Aires. y bueno, y el chico Coliboro que está en Necochea. El resto no encontramos a nadie, en teoría no hay nadie porque en los registros no hay ni de Tierra del Fuego. Muy bien. Claudio, agradecerte por tu predisposición y bueno, te esperamos acá a la vuelta. Muchísimas gracias. Sí, sí, sí. Y seguir disfrutando de las vacaciones. Sí, sí, llevarle tranquilidad a la gente y bueno, cualquier cosa saben que se pueden comunicar conmigo, yo voy a seguir acá en Olavarría unos días, así que, pero bueno, lamentable, lamentable porque la verdad que les puedo asegurar que lo que yo vi el sábado acá en Olavarría no lo vi y no lo voy a ver nunca más en mi vida. La cantidad de gente que se juntó con Olavarría el fin de semana fue una cosa increíble que si hubiese salido bien, hoy se ha hasta politizado esto, pero si hubiese salido bien hoy el intendente lo tendría a saber que lo andarían paseando en anda por toda la ciudad, pero bueno, ¿cómo controlar 500.000 personas? No, definitivamente la situación se colapsó. ¿Y a esta hora? Sí. Claudio. Bueno, ahí está, bueno, agradecerte Claudio. Y en la zona de Arroyo Tapalqué que es un camping y eso, porque bueno, también recordemos que todavía hay mucha gente desaparecida. O sea, dicen desaparecida, pero bueno, por ahí están en la ruta, como sea. Muchos vienen sin un peso, lo contaban en los móviles, venían sin plata, entraban sin plata y se vuelven sin plata. Así que, paciencia. Paciencia. Muchísimas gracias Claudio, de verdad un abrazo grande y te esperamos a la vuelta. Chicos, un abrazo a todos. Chau, gracias. Ahí estamos, bien, y para completar y terminar con esta información, allanan, esto es noticia de último momento, allanan las oficinas de la productora que organizó el recetal y el hotel donde se alojó el cantante, el indio Solari. Bueno, viene todo ahora un proceso legal, ¿no? Por supuesto que sí. En cuanto a deslindar responsabilidades y quién tiene la culpa de todo esto, y bueno, ya es parte de la justicia y no de los medios de comunicación quien define la responsabilidad en cuanto a las personas y todo esto lo que ha sucedido. Exactamente. ¿Te parece que cambiamos de tema? Sí, momento de conocer la cotización de la moneda extranjera, vamos a ver cómo se ha estado comportando el mercado cambiario en nuestro país. En principio comenzamos con el dólar para la compra a 15 pesos con 39, para la venta a 15 pesos con 84 centavos. El euro para la compra a 16 pesos con 72 y la venta a 17 pesos con 66 centavos. Vamos con el real para la compra a 4 pesos con 83 y para la venta a 5 pesos con 47 centavos. Por último, el peso chileno para la compra a 0,025 centavos y la venta a 0,031 centavos. Muy bien, Lucre. Vamos a hacer el primer corte de nuestra primera edición de esta noche. De esta noche, exactamente. Hacemos un corte. Pero antes, vamos con más noticias. Atrás de los portales digitales de la provincia. Antes de ir al corte, se realizó la 38ª Exposición Rural en la Oveja Negra, esto en Río Grande. Hablamos de desarrollo productivo. En el evento del Ministro de Agricultura de Tierra del Fuego, Luis Vázquez dijo que los objetivos del Ministerio son los de apoyar todos los elementos y eslabones de la cadena de producción, maximizar las condiciones de exportación, generar condiciones competitivas de nuestros productos, más alimentos, y generar más mano de obra. Excelente. Ahora sí, ¿te parece? Hacemos el primer corte aquí en la edición central. No se vayan. En un ratito nada más. Mucha más información. Quédese. Nos vemos. Gracias por ver el video.